Un mundo posapocalíptico, en este marco, Ellie y Joel emprenden su aventura atravesando todo Estados Unidos. Esa es la premisa de The Last of Us, el videojuego de terror, acción y aventura, desarrollado por Naughty Dog, que en 2011 sorprendió a la crítica y a los jugadores. ¿Y por qué un videojuego que salió hace más de 10 años, en este momento está retomando otra vez popularidad? Esto por la serie que recién estrenó HBO y que tiene conociendo esta historia a muchos nuevos fans y queremos darles un poquito nuestra opinión. En mi caso, yo jugué el juego y me lo pasé en muchísimas horas descubriendo cada rincón de este mundo posapocalíptico y sorprendiéndome con una muy buena trama, con muy buenos personajes y con una historia increíble. Por parte de Fer, ella no ha visto absolutamente nada. Con cada capítulo se está sorprendiendo y aprendiendo de esta gran historia. Se activa un poco recordando cómo era el juego, siempre estar bajo la presión de que si no son los zombies, pueden ser también, bueno, los infectados en este caso, pueden ser también los humanos, siempre esa sensación de peligro en el ambiente, la poca o nula munición y recursos, todo eso ha sido del juego bastante estresante, pero también muy divertido. Obviamente, lo principal de The Last of Us siempre se ha concentrado en su historia y en sus personajes, así era el juego y esto lo está captando la serie muy bien. Creo que se siente esa misma sensación en cada capítulo. Centrado igual, obviamente pasa el tema de los infectados y el tema de la catástrofe mundial, pero no es el punto central de la historia, sino que el punto central más bien son Joel y Ellie, que eso pasa también en el juego. Esto da paso también a que otros personajes como Bill, como Sam, ahora en el capítulo 5, tomen más protagonismo y la serie nos empieza a dar un poquito más de detalles de cosas que pasaban. Por ejemplo, lo estaba viendo con Fer y sí notábamos que, por ejemplo, bueno, lo noté, que, por ejemplo, en el juego, toda la parte de la resistencia civil, uno la podía ver por grafitis o por tal vez algunas anotaciones que se encontraban, pero ya en la serie se puede ver más a detalle cómo están organizados estos grupos civiles de rebelión, todo lo que pasa con Federa también, entonces es muy interesante que se amplíe un poco más todo ese contenido. Si bien es cierto, todo lo que estamos viendo en la serie es muy parecido al videojuego, obviamente no podemos esperar lo mismo, que sea una calca el 100% de lo que se hizo en la entrega. Hay muchos detalles que cambian la historia, y si queremos ser muy puristas con la misma, no nos va a gustar. Creo que para los que ya jugamos el videojuego, deberíamos ver la serie con una mente un poco más abierta, ya que, por ejemplo, lo que pasó, la polémica que pasó cuando se dijo que Bella Ramsey iba a interpretar a Ellie, creo que todo el mundo se volvió loco, empezaron a decir que no era para interpretar a este personaje porque no se parecían físicamente, y ahora viendo ya estos cinco capítulos y la excelente actuación que está haciendo, creo que ya nadie se queja del personaje. Entonces, si vamos a ver la serie, los que ya jugamos el juego, tenemos que ver una obra que sí está muy inspirada en lo que en su momento tanto nos cautivó, sin embargo, sí tiene sus diferencias y sí es importante valorarlas y apreciarlas. Y bueno, en cuanto a la actuación de Pedro Pascal, creo que aquí desde el primer momento nadie tuvo dudas de que iba a ser una gran interpretación. Ya sabemos lo que es Pedro Pascal en otros personajes que ha realizado. Físicamente, a mí la verdad sí se me parece bastante a Joel en su mirada, en su expresión, y lo ha interpretado de una muy buena forma. Cuando tiene que mostrar emociones y ser un poco más sensible, lo ha logrado. Y esa rudeza o esa tristeza que también emana del personaje, creo que también lo ha logrado de una forma bastante notable. Todavía falta la mitad de la serie, vamos a ver cómo nos siguen sorprendiendo. Y ver si es la melancolía que nos está ganando los que ya jugamos el juego, o si de verdad es la serie que la crítica nos está diciendo que es. Bueno, y ya hablando como tal del capítulo número 5 que acabamos de ver esta semana, Bueno, creo que lo que hicieron con Henry y con Sam fue una gran decisión. Los actores estuvieron increíbles, de verdad. Esta parte de la historia tiene mucha similitud con el juego. Sin embargo, el tema de que Sam fuera sordomudo le agregó muchísima profundidad a la historia, a mi parecer. Igual Henry, siempre el protector de su hermano, sin hacer muchos spoilers. Los que ya jugamos el juego y los que vimos el capítulo ya sabemos qué pasa. Al final, creo que más de uno estuvo con, si no es con sus lágrimas ahí cerca de llorar. Es una escena bastante trágica, bastante triste, pero que refleja muy bien lo que es el mundo de las hojas. Una tragedia, el ser humano viviendo situaciones de extremo, digamos, difíciles para ellos, de su supervivencia. Entonces, creo que lo que hicieron en el capítulo 5, la verdad es que fue muy interesante. Lo bueno es que está confirmado que para esta primera temporada van a ser nueve capítulos. Todavía falta bastante que ver de la serie. También se ha confirmado que en estos nueve capítulos se va a resumir la historia del primer juego. Y también sabemos que ya hay firmada una segunda temporada. No he jugado la segunda parte de las hojas, por más increíble que parezca después de tantos años. Entonces, esta sí sería completamente nueva para mí. Creo que a muchos nos ha pasado. Y por aquí voy a poner unas imágenes del juego para recordar un poco. Creo que después de la serie me están entrando bastantes ganas de rejugarlo. Y aprovechando ya de pasarme la parte 2, esperemos que nos siga sorprendiendo para bien la serie. Muy pronto vamos a tener una reseña de Fer opinando de la serie también. Ella que nunca ha jugado el juego, que no sabe qué está pasando, que no sabe qué va a pasar, no se lo imagina. Y como muchos de ustedes están en este momento. Así que en próximos capítulos vamos a estar haciendo más resúmenes de la serie. Y por qué no, incluso en algún momento está del juego. Muchas gracias por el apoyo, la gente que ve el video, espero que les haya gustado. Y no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.